En San Bartolomé de Tirajana, la Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas en Playa del Inglés. Los detenidos acudían bajo encargo y en vehículos de alta gama a numerosos puntos del municipio para realizar las ventas de cocaína. En los registros llevados a cabo por los agentes, fueron incautados 7,7 kilos de cocaína e intervenidos 5.550 euros en efectivo. La investigación policial permitió confirmar los hechos, pudiendo comprobar además cómo la pareja sentimental del mismo, una mujer de 28 años de edad, le ayudaba diariamente en la entrega de sustancias estupefacientes que llevaban a cabo bajo encargo en dos vehículos de alta gama.